¿Qué? ¿Ahora fritos cómo están? Muchas parejas tienen la ilusión de que el matrimonio es para siempre Que el amor todo lo puede y envejecerán juntos Pero en muchas ocasiones no es así Nada es para siempre Al convivir con tu pareja hay que ser conscientes de los problemas que conlleva un matrimonio Algunas de las razones que podrían provocar fuertes tensiones maritales Que podrían provocar un divorcio son Líos en la intimidad sexual El exceso de trabajo Las enfermedades La cotidianidad Y la disminución de pasión sexual Son aspectos que influyen en la cama Y aumentan la incompatibilidad de la pareja Cariño, ya llegué Ay, toca No sabía que ya no se te paraba No sabía que ya no me excitabas Quiero el divorcio Pues yo lo quiero primero Falta de comunicación La incapacidad de mantener una conversación significativa Es una vía rápida en la interrupción de la comunicación del matrimonio En algunos casos alguien de la pareja puede ser verbalmente abusivo En situaciones como esta lo mejor es buscar ayuda profesional Es que siento que tenemos problemas de comunicación nunca atendiendo nada Las personalidades adictivas Una adicción se define como cualquier comportamiento realizado compulsivamente Por lo que va más allá de las drogas Y puede extenderse hasta la alimentación El juego, el internet, entre otros Esta adicción puede ser un obstáculo para la funcionalidad de la pareja Y es otra razón para el divorcio Ya que afecta a las prioridades del matrimonio Es que eres una estúpida Tú eres un patán ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Caca? Mira estúpido Tú ya no me haces caso nunca ¿Qué? De cerebrada Quiero el divorcio Quiero el divorcio Eres igual de ridícula que tu mamá ¿Qué dijiste? Que quiero el divorcio ¿De qué color? Rosa Rosa Ay me encanta el rosa Ay a mi también Es que es divino Las expectativas no se cumplen Esto es cuando una persona se da cuenta de lo diferente que su pareja cuando conlleva el matrimonio También puede ser una situación en que las prioridades cambian drásticamente Debido a un cambio en los intereses Problemas médicos graves o muertes en la familia Oye mi amor tenemos que hablar Pero la verdad es que me prometiste una casa nueva cuando nos casábamos y pues llevamos 10 años viviendo con tu mamá 12 contando los dos de novios Que buena memoria tienes Ay pero y bueno en mi carro nuevo llevo 5 años y no me trabajo en patines Mira ya quisiera yo tener esos patines son último modelo están chulos La verdad no eres lo que yo esperaba Ni tú no tienes 3 pezones pero bueno así es la vida Pero eso de tener sexo con tu mamá Wow 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 Todos de mi familia se cogen a mi mamá ok Un vas a salir de la leche que es como sabes familiar político Yo te he invitado a coger con ella y ya es querido Vamos a cogerlos con mi mamá La educación de los hijos Las diferentes opiniones como a donde mandar al niño a la escuela O como hacer frente a un comportamiento especifico O que clase de religión o cultura impartirle Son motivos suficientes para iniciar un procedimiento de divorcio Oye mi amor estoy muy preocupada por Junior ¿Por qué? Pues porque ¿Por qué le pusiste Junior? ¿Qué crees que estamos en un programa de televisión? ¿O qué? Bueno o sea ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿Eh? Jaimito segundo se está fundando con gente muy rara ¿sí? Se pintan la cara de negro y tienen picos por todos lados Tatuajes de demonios Mujeres están exagerando Son niños normales a esa edad La gente hace esas cosas ¿Le has visto las muñecas a Junior? Las tiene todas cortadas, todas raspadas Tranquila ¿Te acuerdas de anestralar lo que hacíamos? Pero es normal Pero Junior tiene cinco años mi amor Y la otra vez le encontré unas jeringas en su cuarto Oye no 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 Perdóname Pero las jeringas fui yo Es que a veces me da ganas como de entrar a su cuarto Y agarro las jeringas y le pico sus cachetes gordos ¿sabes? Porque como que me da ansias y lo picoteo Abuso psicológico, físico o emocional Las señales de abuso físico incluyen la violencia, las peleas, maltratar físicamente al otro El maltrato psicológico y abuso verbal puede consistir en insultos verbales, burlas, humillación, la intimidación y el refuerzo negativo constante ¿Qué onda? ¿Ya llegué? ¿Hola? ¿Ya está la comida? No mi amor, todavía no está lista ¿Todavía no está lista? No Ya sé, ya sé Seguro te la comiste toda, maldita gorda Gorda, gorda, gorda No mi amor ¡Gorda! Tengo siete meses de embarazo No te gusta estar embarazada Ya voy tan rápido que tengo hambre Esto No me gusta Los problemas económicos, la escasez de dinero, los gastos excesivos, el derroche Son algunos de los dilemas que pueden ocasionar la ruptura familiar Oye mi amor, se me hace que tenemos problemas muy graves porque pues a nuestro hijo ya le tengo que poner periódico de pañal y pues ya no tenemos nada Mujer, al menos así cuando le comienes el pañal, tú sabes, vas leyendo las noticias, los chismes, esas cosas que te gustan las mujeres Pero o sea, no entiendo, ¿cómo no tenemos aquí nada y tú te vas a ir dos semanas de crucero a Grecia con tus amigos? Me voy a ir por trabajo Esa palabra, trabajo, es algo que tú no conoces, ¿ok? Pues es que ya no me alcanza tu gasto, ya no traes dinero a la casa ni nada ¿Y tu hermano? Se llegó a la televisión el otro día Eh, con mi hermano no te metas, ¿ok? Ahora porque mi hermano se quiere divertir es el malo, ¿no? ¿Tu familia qué nos ha dado? ¿Qué nos ha dado tu familia? Mi amor, la casa nos la dieron mis papás ¡Ush! ¡La casa! ¿Vas? ¡Véndela! Y compra tus chingados pañales ¡Órale! Y la última y más importante La infidelidad Casi un tercio de los divorcios se incluyen en esta categoría Y más de la mitad de los matrimonios rotos han experimentado un adulterio Muchas de las infidelidades son ocasionadas por resentimiento O por aburrimiento sexual Cariño ¡Ya llegué! ¿Qué está pasando aquí? No es lo que parece ¡Es Ryan! ¿El de los videos de YouTube? Sí, sí, estamos haciendo un video Seguramente es un video porno Ahora estamos por hacer un video porno Estas son algunas de las razones que te pueden llevar a un divorcio Hay mil más, lo sé Pero lo importante aquí, amiga, amigo, que estás viendo este video Si tus papás se separaron Es porque es lo más sano tanto para ellos como para ti No te deprimas por esa separación El divorcio es una solución, no un problema Hasta aquí este video, espero les haya gustado Si es así, te pido por favor que me regales un pulgar arriba También por favor te suscribas a mi canal en el botoncito de suscribirse Para que te lleguen las notificaciones a tu correo cada vez que suba un nuevo video Y también, claro, no te olvides de suscribirte a los canales de mis amigos Son como mis hermanos y los quiero mucho Les dejo en la caja de descripción sus canales para que se suscriban Cuídense mucho y les mando un abrazo Y recuerden, no tienes por qué pasar el resto de tu vida con una persona que ya no quiere Para eso está el divorcio Adiós